... ¡Mierda! ¡Joder! ¡Lo siento! ¡No era mi intención! Estas son mis manos, las manos de Leon, y aquí tengo pues mi vida, toda mi vida, y mis cosas. Voy a subir un poco el volumen yo, y esto no sé cómo va, no sé qué hay que hacer. Bueno, este es mi entorno. Estoy en la iglesia donde secuestran a Ashley, esto es al inicio, y no sé qué quieren que haga, a ver, presiona cualquier botón, vale, pues ya está, ya está. Vale, bueno, pues, tengo rayos láser en las manos, ok. ¿Para qué más, chaval? Vale, ¿qué queréis que haga con esto? Cargar partida, campo de tiro, a ver esto, modo de práctica, bueno, esto ya luego probaremos, vamos a empezar el juego. Créditos, opciones, que esto, bueno, opciones sí que habrá que meterse. Módic general, comenzar. Hostia, estoy como en un cine. ¿Son las 5 y 56? ¿Esta hora está bien? Ah, claro, es 31. Bueno, esta historia nos la sabemos, pero no la quiero pasar. Quiero tener la experiencia Resident Evil 4 a tope y destrucción. Voy a aprovechar para leeros un poco. Mientras Dan no se tropiece, especialmente todo está bien. Todo bien, ¿no? Mola como se ve y todo eso. Sí, veo que va todo guay. Vale, todo perfecto, nueva partida. No puedo hacer más alta la cámara porque llega al tope del croma. El croma está aquí, bueno, no lo veis, pero ya está al tope. Entonces puedo alejarme para que se me vea un poquito más así, pero eso es todo. Creo que me acabo de llenar las lafas de mierda y no veo nada. Qué bien. Seis años han pasado. Tengo aquí la cuadrícula, este es mi espacio. Mi límite de espacio. Esta es mi distancia de juego. Mola porque puso esta cuadrícula. Yo lo quiero aquí. No, 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 no. No podemos quedarnos aquí, mano sobre mano. Esto no es un juego de boxeo, ¿no? Estoy aquí con los puños. Hostia, es una sala de mierda. Yo solo. Es la única razón por la que me encuentro en esta solitoria zona rural de Europa, así como conocida como España. Sí, 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 sí. Oh, perdón. Con alegría y con alegría. Ah, es frizzing, es frizzing. Bueno, ¿empezamos o qué? Estoy bien paciente, macho, por empezar a repartir disparitos. Esto es una movida, ¿eh? Te lo digo, en serio, estoy flipando en mi puerta con las Oculus, pero no sabéis de qué manera. Que sí, que me vuelva a echar para atrás, ¿no? Estaría bien tener a alguien, ¿sabes? Para que me fuese diciendo comentarios. Pero claro, el gesto así es imposible. ¿Ya o qué? Bien, empezamos. Ahora hay que configurar lo del movimiento, porque yo quiero un movimiento completamente fluido. Yo no quiero mierdas de ángulos. A mí eso no me gusta. Ni siquiera las PlayStation VR, la gente se mareaba con eso. Yo aún así jugaba fluido completamente. ¿Cero pesetas? Vete eso. Tiempo de juego. Claro, este es el primer juego que voy a jugar, además, que utiliza los joysticks y movimientos y tal. Esto va a ser un poco raro. Vale. ¡Oh! 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 Tú eres el puto hermano. Tú y nadie más. Tú eres el puto hermano. ¡Puto hermano! Vale. ¡Hostia! ¡Qué movida, chaval! ¡Me cago en la puta! ¡Qué grande es el coche! ¡Hostia! ¿Quieres empezar el tutorial? Venga, sí. Vamos a hacer los tutoriales. Pero no tengo ni puta idea. Hay dos modos de manejo de armas. Inmersivo y selección rápida. Empecemos con el inmersivo. Venga, vamos allá. En el modo inmersivo las armas y los objetos fijan a tu cuerpo. Y a ver qué me echo para acá. Y puedes tomarlo fácilmente con el botón lateral. Inténtalo. Comenzar. Vale. ¿Qué es lo que quieres que haga? Esto es mi cuchillo. Ah, que de hecho está aquí. Ahora que lo veo. Ah, o no. ¡Oh! Lo tengo aquí en mi pecho. ¡Uy, chaval! Vaya piedra. Esto no es un cuchillo, ¿sabes? Esto es unas... Esto es la Excalibur. Perdón. Vale. Las pistolas se encuentran en el lado derecho de la cadera. Oh, qué guapo, ¿no? Eh, pero déjame seguir. El spray de primeros auxilios. El spray de primeros auxilios está ubicado en tu hombro izquierdo. Tómalo con el botón lateral. Prueba el spray con el botón del disparador. Hostia, qué guapo, tío. Eh, pero déjame usarlo, hijo de puta. Vale, que se me ha caído. ¿Dónde está? No, mira, si tengo aquí mis cosas. ¿Esto qué es? Vale. No tomas por culo el spray. El reloj de la pulsera. El reloj de la pulsera muestra tu salud actual y la munición que tienes. Si otra información útil se encuentra en tu muñeca izquierda, míralo para confirmar. Vale. Muy inmersivo. Joder, mola un montón lo de sacarte las armas de aquí. Vale. El segundo modo de manejo de armas es la selección rápida. Este modo utiliza la rueda de selección. Esto no me interesa. El modo este me mola un montón más, el inmersivo. En el modo de selección rápida, las armas y los objetos se fijan en tu mano. Por lo que no es necesario usar el botón lateral para sostenerlos. No me gusta. Yo quiero el inmersivo. Pero bueno, vamos a probarlo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Vale. ¿Y ahora qué? Mientras mantienes... Ahí. Presionado el disparador izquierdo, presiona el stick analógico izquierdo. Cambia el cuchillo presionando el disparador izquierdo. Vale. No, me gusta más lo otro. No jodas, ni punto de comparación. Vuelve a seleccionar la pistola. Presionando el disparador. Uy, qué guapa. Es que encima está hecha aquí y la puedes ver, ¿sabes? Es una movida esto. ¿Qué? Confirmar preferencias de manejo. Selección inmersiva, claro que sí. Puedes cambiar tu modo de manejo de armas en cualquier momento en la categoría opciones generales en el menú de pausa. Ok. ¿Ya estoy? Gua, chaval. Qué puta movida. Tú qué puto polio. Deja de hispanarle. Gua, chaval. Esto es la puta polla. Soy Jesucristo ahora mismo. Pero vale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago las cosas? Gua, chaval. ¿Cómo mola esto? Eh, vale. Y si quiero hacer cosas, es que como no sé dónde están los botones. Vale. El menú de pausa permite gestionar tu inventario y tus objetos. Ver mapas, leer archivos y cambiar las opciones del juego. Ah, ¿cómo mola esto? Armas de recuperación. Las armas de recuperación permite gestionar los objetos, armas y consumibles que recoges en la partida. ¡Hostia, qué guapo! ¡Ja! ¡Qué mola, tío! Ajá. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale, ok. Vale. Vale. Este botón para qué sirve. Esto es para abrir el mapa. ¿Vale? Este de aquí. No sé para qué sirve. Este de aquí. Tampoco sé para qué sirve. Esto es para agarrar. Vale. Yo lo que quiero cambiar ahora es lo de los ángulos de giro. que será en general, movimiento y confort, ángulo de giro, 15 grados. No se puede hacer cero. Suave. 360, ¿no? Será. Hostia. Hostia, pero esto es muy rápido. No se puede hacer... Claro. O sea, bajándole. Hostia, perdón. Esto es una movida. Eso sí marea. Eso se lo puede llegar a marear. Y ¡pah! En tu puta cara, ¿sabes? Eh... Movimiento y confort. Vamos a ver el 75. Hostia, hostia. No, eh. No, 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 no. Esto marea mucho. Hostia. Vamos a ir poco a poco. ¿Cómo? Hostia. ¿En serio? Esto es una movida. Estos que son 100 pesetas. Pero tal cual. Y ¿qué hago con esto? Ah, me la quedo. Hostia, esto marea, eh. Yo, me da miedo esto. ¿Hay algún cuervo por aquí? Yo prefiero matar cuervos. Quiero matar bichos. Vamos a hablar con estos. Hola. Hostia, esto es una movida. Que flipas. ¿Cuál es el botón A? Es una movida. Que flipas, chaval. Puta. ¿Cómo se recargó el arma? Me flipa uno. Vale. Hostia, esto es una movida. Me tengo que acostumbrar, eh. Yo creo que no me voy a llegar a marear. Pero es una movida que flipas. Hostia. Lo mismo me pega una hostia aquí en directo que flipas. Hostia, como mola, tío. Hostia, ¿qué? ¡Toma ya! Ojo, esto. Esto va a estar para mí. Mesetas. Aún para siempre. Esto está guapísimo, tío. Esto es la puta mejor mierda del mundo. Hostia, ¿se puede hacer que se mueva un poquito más lento, tío? Es que se mueve súper rápido, tío. De pie, en primera persona. ¿Estilo de movimiento? No. Igual ahí. Orientación de la cámara. De momento, así yo creo. Vale, esto ya... Igual es demasiado lento. ¿Dónde está mi zona de juego? Vale. La cámara está ahí, ¿no? El ordenador. Vale. Voy a ir despacio, ¿vale? Voy a mover despacio. Porque es verdad que al principio... ¿Cómo es la munición que me queda? Aquí. ¿Cómo recargo? ¿Cómo recargo? Aquí no... ¿Me se llama recargar, hijo puta? ¿Cómo recargo? ¿Cómo recargo? ¿Cómo funciona esto? No quiero... ¡Que no vuelvas! ¡Mierda, Gapis! ¡Que no vuelvas! ¡Que vuelve! Ahora, cuchillo para ti. ¡Qué puta movida! ¡Mira! ¡Cuchillo! ¡Uy, tía! ¡Como bueno! Oigo toses. Revisar. Es que no sé cuál es el botón A. Creo que es este. Hay varios objetos pequeños en el estante. No hay nada fuera de lo normal. ¿Puedo abrir esto? No, no. No puedo. Hacer cosas. Este libro no es como muy grande. Obviamente no puedes coger todo. Pero sí que puedo. Acuchillar esto. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Hola. Ahí alguien fuera. Hola. He dicho... ¿Dónde? 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 Aquí. Que no sé cómo se recarga el arma, macho. ¿Cómo se recarga esta mierda? ¿Dónde está mi zona de juego? No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Mi zona de juego. ¿Estoy al revés? No sé dónde estoy. ¿Esta es mi zona de juego? No sé dónde estoy. Creo que es aquí. ¿Tengo el croma detrás? Vale. Esa es mi indicación. Buah, chaval. Estoy perdidísimo. Mola un montón esta mierda. Mola muchísimo, tío. Me está encantando. Esto es el croma, ¿no? Vale. Vale. Me lo estoy pasando de puta madre. Ojalá poder leerlos, tío. I wonder if you've seen this girl in the photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered. ¿Me vas a enseñar a recargar o me va a matar este pavo? Voy a tener que dar con el cuchillo. Venga, va. Oh. Toma munición. Oh, ¿qué cojones? ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¿Dónde te doy? ¿Dónde quieres que te dé? Me levanta, pito. Toma, gilipollas. ¡Hostia, qué feo eres, hijo de puta! Es muy impresivo. No sé. Un poco de mal rollo. O sea, que tengo que recargar el arma, yo. Hostia, es grande el tío, eh. Hijo de puta. Hola. No tengo una opción para que me enferme. No tengo una opción para que me enferme. No tenía opción para que me enferme. No tenía opción para que me enferme. Todavía hay otros que se acercan en la área. No salgas de ahí y camas hacia la ciudad. Toma las medidas que se necesiten para salvar la ciudad. Esto es una puta moda. ¿Cómo he tardado tanto en jugar esta mierda? No. No es un zonco. Gua, chaval. Parece que han matado mucha gente. Gua, qué asco. Qué asco más grande. Hostia, eh. Lo del movimiento es una movida. Mira a Don Manuel. Esto es una movida que flipas, chaval. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Cómo mola esta mierda, tío. ¿Dónde está el chroma? Aquí, ¿no? Que voy a colocar porque es que si no me acabo yendo me acabo en chipre, ¿sabes? Munición. Me mola que puedes mirarlo todo, tío. Tengo que poner el giro un poquito más rápido. Nada, un poquito solo, eh. Un poquito solo el giro. Eh... General... No, no era en general. Era en... En confort, ¿no? Modo confort y todo esto. Un poquito más rápido. 75. Yo creo que en 75 está bien, que solo era cuestión de acostumbrarse un poco. Sí. Aquí está bien, yo creo. Sí que es verdad que es un poco impresivo al principio. Marea un poco. O sea, no es que maree, es como que da un vértigo extraño. Hostia. Es que es una movida. ¿Vale? O sea, te da una sensación de desorientación un poco extraña. Joder, te calvo de mierda. Dame eso. Te robo el dinero. Para mí, para siempre. Siguiente. ¿Tú qué tienes para mí? ¿Una plantica o algo así? ¿Te puedo escoger? ¿Te puedo hacer así? Oh, qué guapo, chaval. Es una macetita. Joder, cómo mola, tío. Todo esto lo han tenido que rehacer para el juego, ¿sabes? Ok. Buah, está. Es que está guapísimo, tío. Esta mierda está guapísima. Buah, tío. Qué puta pasada. No se me ocurre otra cosa que decir. Esto es una putísima pasada de juego, tío. Qué experiencia, tío. Voy a ver ahora. En un minutito me quito las gafas y os leo un poco porque quiero saber qué está ahí. Diciendo por ahí. Porque esto es impresionante, tío. Buah, qué movida. Aquí está el ordenador. Me voy a ver. De hecho, mira, no estoy viendo el ordenador. Ahora eso estoy viendo escribir. No veo lo que leéis, pero veo escribir. Para vosotros esto no lo vais a ver. Esto no lo podéis ver. No sé ni te lo has mostrado. Qué puta movida, tío. Está guapísimo. No, no. Lo siento. Bueno, vamos para allá. Estuve una hora aquí, ¿sabes? En esta parte. Pero es que es increíble, tío. Es que yo no sé. Es como... Es increíble. No sé describirlo, tío. Es que tenéis que probar esta mierda. Bueno, yo he visto vídeos y tal. Es que no tiene nada que ver. Es revivir uno de los mejores juegos de la historia de una de las mejores formas posibles, tío. Pueblo. Village. El cartel indica la entrada al pueblo. Bueno, vamos para allá. Tío. Tío. Tranquilo. No te flipes, Leon. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Dinero para mí. Que soy bajito. Ni siquiera en los videojuegos llego a los estantes. Me cago en mi puta vida. Adri, no te rías. Sé que lo estás haciendo. Esto para mí. ¿Y este timbre? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Por qué hay un timbre? ¡Joder! Es enorme. Guardar. ¿Puedo hacer algo? Uy, ¿puedo escribir? Sí que puedo. Qué maduro soy. Ay, qué locura. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tengo que poner? Pues Leon. ¿No? Ojo. Escribe. Pues sí, voy a poner... Guatán. Yo qué sé. No, he puesto un espacio. Qué puta movida, tío. Voy a leeros un momento. A ver si puedo salir de la zona esta de juego. Todo bien, todo correcto. Vale, eso lo he leído. Que esto digo, que está aquí la pared, ¿sabes? Si me pongo así, saco la cabeza. ¡Pfff! ¡Aquí está, Joni! ¡Pfff! En fin. Vamos a seguir. Vamos allá. Me ha flipado lo del escrito Pene, tío. Soy to maduro, ¿sabes? Soy mazo de maduro. Como Nicolás. Buah, es que esto de recargar... Me parece Jesucristo, tío. Parabellum. Nueve milímetros Parabellum. Ahora quiero. Vámonos. Que tengan ganas de ponerte a andar, ¿sabes? ¿Dónde está el croma? Está aquí, vale. Stars. Porque eso es, ¿así? Yo creo que va a ser la bala lo que lo ha matado, ¿eh? Tiene pinta... A ver. Puedo acercarme un poco más. Verle aquí el culete. No sé si tendrá algo por aquí. ¿Le puedo meter el dedo por el culo al pollo este? Hola. Hola, hijo de puta. Buah, es que... Buah, dame tú a mí motivos para hacer el tonto, ¿sabes? Ya es lo que me faltaba. Como no soy gilipollas de base... ¿Qué es esto? ¡Hostia! Your move, then, halfway towards your calorie... No sé. Me flipa. Parece una especie de... Advertencia. ¿Este se puede? Bueno, el perrete que está sufriendo. Hola, Peque. Hola, Peque. ¿Qué pasa, Peque? ¿Qué pasa, Peque? Mira, 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 mira esto, mira esto. Sal de aquí, anda, corre. ¡Corre, piqui! Estoy ahora mismo flipando muchísimo, chavales. Ni una. Ni una, no. Ni una. Hostia, un cepo. Esto es una espada. Esta planta está en dos dimensiones. En mi mundo no hay de esto. Tío. Esto que han hecho es magia. Es magia lo que han hecho. Pueblo. Te vas a librar por esta. Hostia, es el primer Resident Evil 4 en el que te puedes mover mientras apuntas. A todo esto. Apuntado libre, chavales. ¿Dónde está? Aquí. No sé si petar esto o lo peto. Vamos a ver qué pasa. Pum, motherfucker. Pum, motherfucker. Pum, motherfucker. A todo esto, ¿cuánta munición me queda? 25, 35 balas. Vale. En tu cara, gilipollas. En tu cara. Payaso, ¿qué haces, gilipollas? No tienes nada que hacer contra mí. Te meto por el culo. ¿Me oyes por el culo? ¿Sabes con quién hablas, chavales? Soy el puto Leon Kennedy. Los videojuegos te hacen... Pues sí, es verdad que te hacen violento. Te estoy viendo, hijo de puta. Te estoy viendo, cabrón. ¡Allí está! Pa' ti la pistola, no la quiero. Venga, vamos. Venga, Manu. Vamos, Manuel. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, tonto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ah, gracias. Venga, vamos. Me encanta, tío. Yo estoy flipando mucho. ¡Hostia! Parece que ha muerto... Porque tiene una cosa en la cara. Hostia, pero es hardcore la hostia, ¿eh? Supongo que nadie está salvo aquí. ¡Eh! Aquí no dice lo de la discriminación. Está censurado. Tengo que encontrarla así yo rápido. A ver. A ver. No dice lo de la discriminación, tío. Bueno, es igual, ¿sabes? Esta es una caja de madera. Parece que se puede romper. Así no, ¿no? Tiene que ser así o así. O sea, las tocadas no puedo dar. Vale. Mira. ¿Por qué no te callas? ¿Eh? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas ahora? ¿Por qué no te callas? Ahora sí, ¿no? ¿Dónde está el croma? Aquí detrás. Mi croma es mi pista... Mi pista táctil. Señora, ¿me puede coger la de arriba? Que no llego. Tanta verde. Para mí, para siempre. A ver. Parece que va a llover, ¿eh? No sé, ya está el cielo así un poco... Hay un poco de calima. Un clima un poco raro hoy. Vamos a ver que... No sé yo... No sé yo las cebollas. Si van a crecer bien, ¿eh? No sé yo. Cuchillo lanzable. Cuchillo. Cuchillo. Me parece un niño pequeño. ¡Uh, qué movida! A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices tú, payaso? No se les puede matar, ¿eh? ¡Uf! Venga, hijo de puta, sale ahí. Más feo que un pie, cabrón. Eres más feo que un pie. No me dejan nada de regalo. Encima que te mato, tío. Esto para mí... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto para mí... Aquí no hay nada. Pues nada. ¿Cómo, cómo, cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? ¿He hecho? Aquí no. Esto es el mapa. Y esto es... Como que me he dado la vuelta, ¿no? Me ha dado la sensación de que me he dado la vuelta. ¿Cómo he hecho eso? Ah, vale. Dejando los dos joysticks hacia atrás. De haces media vuelta. Vale, pero eso no hace falta. Puedes hacer así. Vale. Pues vámonos. 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 Pero en serio es todo el juego así. Y es que no me lo creo, tío. No me lo creo que sea todo el juego así. ¡Hay alguien ahí! Tía, salta a la puerta. ¿Os acordáis cuando la veíamos? Y decía... ¿Y por qué no salta sin más? Igual es porque mide 3 metros. Nah, pero sí, se puede. Ah, sí. Que me estás llamando. Hola, Honey Gun. Tengo 7.800 pesetas. ¿Eh? ¿Qué pasa? No me pausa. Espera. Me voy a centrar otra vez. Selecciona las... ¿Qué es esto? Pero ya sé jugar. Conceptos básicos. ¿Qué me quieres enseñar? Ya sé jugar a Resident Evil 4. Creo que es jugar. Creo que me lo he pasado. Encima esto es súper fácil, ¿sabes? Porque tienes una libertad de movimiento que flipas. Entonces es súper fácil, tío. Pero o sea, no lo digo para mal. Vaya. Quiero decir, para... No sé. No sé. No sé si esto como buena... Como primera experiencia de Resident Evil 4, no sé si es un acierto o un error. Pero yo creo que lo disfrutas todavía más habiendo jugado al original, ¿no? 250 veces. Ojo, como molas, tío, en el pueblo, tío. Tengo granadas. Guau, qué movida, tú. Mira, si hay bichos ahí. ¿Los veis ahí en el árbol? Hay bichos. Bueno, me voy a meter por ahí, por el hueco. Y voy a ver si... Si encuentro cositas. Me han visto. Hostia. Eso estaba en... En VR. Hostia, qué cojones. Hola, Leon. Oh, que me ha dado. Serap. Que me hago la picha un lío de cosas. Hostia. Vale. Se acabó la tontería. Se acabó la tontería, chavales. Soy el serif del... Oh, oh. Pa' ti, pa' siempre. ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Uf! ¿Cuánta tensión? Cuidado. Vale. Tendré cuidado. Dame esto pa' mí. Y esto pa' mí también. Ay, que me mareo. No que me mareo, sino que da el precio. Cuando para de golpe es como la inercia, ¿sabes? De... Joder, hasta luego. Ahí os quedáis. Detrás de ti ni pollas. Ahí os quedáis. Vamos a por la escopeta ya que nos salga el Doctor Salvador. Venga. Tengo que empujar los muebles. ¿Se hará igual? ¿Sabes qué? También es verdad que decía lo de vez más fácil, pero luego le añade la dificultad de carga el arma, ¿sabes? manualmente. No es un botón, tal. Es verdad que no... Tiene también su punto extra. Esto como... Ah, sin más, ¿no? Vale. Adiós, Leon. Te veo que te vas pa' allá. Te voy a hacer picadillo. Hostia, me caigo. Me mareo yo solo. Dinero pa' mí. Vamos, rápido. No hay tiempo que perder. Esto, dame esto. Vale, ¿esto cómo funciona? ¿Esto cómo funciona? Tomar munición. ¿De dónde? ¿De aquí? Hostia. Pero una a una. Pues ya está. ¿No tiene munición? ¿No tiene? ¿Por qué no dispara? Si tengo munición. Ahora. Claro, hay que recargar cada vez, ¿o qué? Hostia. Vámonos pa' abajo, cagando leches. Vale, voy a utilizar la granada, porque no sé muy bien cómo funciona la escopeta. Voy a utilizar la granada. Voy a esperar a que baje el doctor Salvador. Que no sé dónde está. Mira, ahí está. Pa' vosotros, gilipollas. Joder, polega. ¿En serio? Tengo que ir moviendo los joysticks mientras voy recargando y hago todo con las manos. Te sientes el puto ama aquí, pero que no veas, ¿sabes? Hostia, es que el peligro es otra historia aquí, ¿eh? ¿Cuál es el botón de Start? ¿Es este? No, pero me sirve. Vale, vamos a hacer mezclas de hierbas. Vale, ¿cómo estamos de salud? Más o menos. Vale, 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 vale. Aquí hay mucha tensión, ¿eh? No puedo... ¿Cómo hago para usarla? ¿Se la doy a Leon? Ah, vale. Ok. Intuitivo. Vale. Tengo que aprender a recargar la escopeta. Necesito unos minutos para mí solo, sin presiones. Sin presiones. ¿Sabes lo que te digo, drone? Bueno. Vamos allá. ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Hostia! A tu casa, payaso. Vamos a ver si vienen por aquí. ¡Joder! A tu casa. Vale, venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, hostia! ¡Hijo de puta! Que lo tenía en medio. ¡Joder! ¡Qué nervio, chaval! ¡Vámonos! ¡Cagando leches! Me voy a subir por aquí, supongo. No sé qué hacer. A ver si me da tiempo. Yo qué sé. ¿Cómo se coge la escopeta todo esto? No sé cómo se hace. Tengo aquí un botón... ¡Ah, coño! Está aquí. Venga, hijos de puta. Vale, ya sé cómo se usa. ¿Dónde estás? Ya lo veremos. ¿Dónde estás, doctor Salvador? Aquí estás, hijo de puta. Toma, hijo de... ¡Ah, qué hijo de puta! Yo creo que de esa no sales con vida ya, ¿eh? ¡Ja! ¡Yo grano, hijos de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta, tío. Hostia, Ed, pero tensión absoluta. No tienen nada que ver, tío. Es como jugar otro juego. Lord Sattler. Where's everyone's coin? Bingo. 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 No me voy a dejar recargar en las escenas. Hijo de puta. Resident Evil 4. Ok. Got it. ¿Qué quieres? Mapa. No, pero si ya sé dónde tengo que ir. Si me sé el juego de memoria, hombre. Hannigan. No seas tiqui-miqui. Miqui-tiquis. Tiqui-miqui-miquis. Tiqui-miqui-miqui-tiqui. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Venga. Pues vamos a recopilar cosas. Ahí. Ahí. Ah, vale. Que no tienes que agacharte. Que te suben solas las cosas. Vale, pues vamos a... No, el poli. Hostia, cuánto lo siento, tío. Cuánto lo siento. Eso por no bajarte a ayudarme, cabrón. Me he pintado de oler. No te voy a mentir. Pero qué diablos. Si hubiera venido, que te lo he dicho. Te lo he dicho. O sea, que no me tengo que agachar, ¿no? Si me acerco... Mi puta cara. Gracias. La vida podría ser así también. Se puede. ¿En serio? Hola. Hola. Qué movida. ¿Dónde está mi microman? Aquí. Aquí. Revisar. Un líquido que no pude identificar. Gotea de la mesa. Hombre, pues parece sangre, ¿no? Lión. Emana un olor. ¡Hala! Movida. Hay varios objetos pequeños. No hay nada de... ¡Oh! Mierda. ¡Stars! Se fue romper, ¿no? Para mí para siempre. No me ha gustado nada, ¿no? No quiero por la espinela. No se me puede olvidar. Aquí. Yo creo que sí. Hostia. Una llave de ese tamaño. Pero qué llave tiene ese tamaño. A tu casa. Quita la puerta. Te digo. ¡Pah! Munición para mí. Joder, pedazo de caja. También te lo digo, ¿sabes? Pezeta. 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 Qué movida, tío. De verdad. Dámelo. ¡Uh! Vamos allá. Aquí no creo que haya nada más. Vámonos. ¡Uf! Cansa. Esto cansa. Cansa en el sentido de... De, 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 no sé decirte. ¡Ah! ¡Mierda! Esto, ¿esto cómo va? Esto, ¿qué hago? Está bloqueada. Vale. Por la, por la esta. Vamos por aquí. Voy a coger esto. Voy a bajar primero a la planta de abajo. Espérate. ¿Aquí no había algo debajo de este cuadro? ¿O era más adelante? Ya se me mezclan las cosas. Definitivamente es el tipo con el que... Es del tipo con el que no me entiendo. ¿Qué, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tonto! No sabes con quién hablas, chaval. Hostia, ¿puedo hacer esto? ¿En serio puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Espera, espera, espera. ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? Espérate un momento. Ah, no tengo munición. ¿Me queda, no? Sí, me queda, sí. Se acabo de coger. Solo una, vale. ¿En serio? ¿Y puedo ir así con dos pistolas? Claro, pero luego como recargas. Esa es la cosa. Necesitas las dos manos. Hostia, pero esto es la polla. Soy el puto Terminator. Eso no, pero ojo pestaña, porque... Esto sí me parece la polla. Esto sí me parece la... Pero, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¡Wow! ¡Dime! Dani, te estás diciendo a Adrián que no se oye el audio. Vale, voy. Y que se nos oye, ahí se nos oye a nosotros, dice. Eso es imposible. Voy. Que no se oye el audio, no sé qué audio. ¡Uf! Vamos allá. Venga. ¿Por dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos recogiendo las cosas. Aquí en la casa. He pillado la granada esa. He descubierto que puedo hacer así. Sentirme el puto amo. Ok. ¡Wow! Esto ves. Otra vez, impresiona. Es como que te desacostumbras. Hay varios objetos pequeños. Nada de utilidad. Vale. Los insectos están dando un festín con las sobras. ¡Oh! ¡Qué asco más grande! ¡Qué asco más rico! Bueno, prefiero no mirar, de cerca. Vale. Voy a ir a por la espinela. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que he tirado la escalera. Vale. Aquí hay munición, si no lo recuerdo mal. Vale. 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 Vamos a cogerla esa. Las galliners. Las galliners. La cojo. ¡Hostia! ¡Qué movida! ¡Spinellar! ¡Pamil! O sea, la destruye ahí con la mano. Vale. Por ahí hay alguna cosa más. Por esa zona. Ahí hay dinero. ¡Dámelo! A mí para siempre Aquí, munición Dámelo Ven a mí Come to me Go With your god Your god Gracias Ya está Por aquí no Ya está Por ahí ya cogí las plantas Esto está chapado Como bien sabéis Oh, cerradura Aquí hay algo Estoy viendo ya Dámelo Para mí para siempre Y esto la gente juega con Normalmente con los grados Con los giros Con grados Es que no Yo no puedo jugar así Yo no me Un huevo dorado Hostia puta ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Oh! Es un huevo de oro Ay, es que estoy muy mayor ya No puedo hacer tanto el tonto Hola, vaquita Saco el ojo No te voy a hacer nada Hoy te libras Hoy te libras Pero tú no Hostia Mejor que no Mejor que no ¿Sabes? Mejor que no Granada cegadora Oh, qué chula Flash, stun, grenade Fran, stun, grenade Granada ¡Munición! Un huevo Ok Ay, Leon Que se te baja la chaqueta No me jodas, Leon A ver Que es mío ahí Va todo bien Y va todo bien Me pido El cadáver Yes Vale, gracias Salvi Que me voy a ir por el huequito Soy especial Hostia Como mola el agua A ver Eso Gasta munición Que no te va a hacer falta Eso Sí señor Buen trabajo Venga, dámelo del puto pueblo Este de mierda ya Ah, bueno Me falta subir aquí A la torre Oh Me voy a desactivar El giro este Chavales Porque me lo estoy dando Todo el rato Sin querer Y me está tocando Un poco la polla Eh Ajustes Ajustes Eh Conforme y movimiento No Y Sanus Se acabó What What Chaval Hostia Que movida Hostia Que movida Tú Todo grande Eh Hostia Esta escalera No parecía tan grande En el juego normal Eh Eh Hostia Encima no te tienes que tragar Los 20 segundos De Leon Subiendo Dos maderas La parte buena Esa Una parte buena Esa La parte buena Esa Tomas alto ¿Sabes? Vámonos Vámonos El cuchillo Y la pistola Aquí no hay nada Y aquí está el documento Aquí debería estar el documento Este Ah mira No ves Está ahí ¿Qué se hace? Se coge también A recolocar Esto se coge también Así Hostia Qué movida Uf Qué calor hace aquí Uf Leer Archivos La selección archivos Reúne todas las notas E información Que has recogido Durante la partida Según la información Recente Un agente Del gobierno De los Estados Unidos Llegó al pueblo Para investigar No permitan Que se ponga en contacto Con el prisionero Perdón Para quien no lo sepa Tenemos al prisionero En una casa abandonada Más allá de la granja Lo llevaremos a un sitio Más seguro En el valle Y cuando podamos Eh En cuanto podamos Y permanecerá Permanecerá allí Hasta nuevo aviso Mientras tanto No permitan Que la gente Se acerque al prisionero Ignoramos Cómo el gobierno De Estados Unidos Se pudo descubrir El pueblo Pero estamos investigando Sea como sea Dudo que Una intrusión En un momento Tan crucial Sea una coincidencia Percibo la presencia De una tercera parte Distinta del gobierno De los Estados Unidos Que está involucrada En esto Compañeros Permanezcan alerta Alcalde Vitores Méndez A tomar por culo Me puedo ir de aquí ya Me puedo ir ya Coño que hace aquí el croma Tanta vuelta He dado Cómo va de munición esto Va bien No entiendo Qué es lo que ha pasado No entiendo muy bien Con el funcionamiento De la escopeta No me voy a mentir Esto es el croma Vale Aquí lo tengo Ok Ya Qué puntería tengo Chaval Qué puntería que tengo Espérate Me voy a redimir Estoy intentando apuntar Sin la mira En realidad Bien Un forastero Un forastero ¿Dónde hay un forastero? Vamos ¿Dónde está? Que yo lo vea Pero ¿y tú quién eres? Venga Acércate Acércate más ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Patadita Cuchillito Venga Puto Cuchillito Eso es ¿Dónde estás? Tenemos ¿Dónde ibas tú? ¡Quieto! ¡Me he dicho que quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Me voy a disparar! ¿Cómo te puedes estar quieto también? Tienes que estar liándole aquí ¡Hosia! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡S.T.A.R.S.! ¿Qué pensabas? ¿Qué te pensabas? Flipao Dame eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí es Vale Y si no me ubico Voy a coger las cosas Vamos a hacer un guardadito ¿Hay alguien más por ahí? A todo esto Están todos muertos Ah mira Voy a coger eso primero Que eso desaparece Condición esta Bienvenida siempre ¡Ven conmigo! Eso para mí Y tú ¡Qué chulo! ¡Qué chulo tío! ¡Mola! ¿Y esto también lo coges? No Igual que en la sección era ¡Oh qué chulo tío! ¡Qué guay! Puedes ver ahí Vale Vale Vamos Huevito para mí Gracias ¿Estos son cadáveres? No puedo creerlo Todos son cadáveres O no me acordaba O no me iba a percar todo esto Supongo que no me acordaba Tía Un poco de mal Otro rollo que se me ha hecho Eso Tía Qué feo eres Hijo de puta Tía ¿Todo bien? Por cierto ¿Dónde está? Ya no sé ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si estoy al revés ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eso es el ordenador ¿No? ¿Todo bien? Todo bien Gracias Adri Hostia El perro ¿Qué hace ahí? ¿Qué haces colega? ¿Por qué te vas? Aquí no hay nada Un apestoso charco de estir Dios Qué puto asco más grande Es otra historia ¿No? Verlo así A ese ya le di ¿Me acuerdo dónde están todos? Creo que sí Detrás había otro Detrás Hay veces que te desubicas Y te encuentras que estás en la otra punta Menos mal que tienes lo de la zona seguro Si no Acabaría el salón de mi casa ¿Sabes? La casa de mis padres Adiós pistola Ven aquí Es que da la sensación como de que todo es mucho más Puedo abrir esto Oh Banana Todo es como mucho más grande Que lo que percibes cuando estás jugando al juego normal O sea Esta mesa me parece inmensa Esta casa me parece inmensa Y claro Cuando estás jugando al juego normal No te da esta sensación Es súper raro Es difícil de explicar Mira Una actividad Arrancharme a por ella Para mí Para siempre A ver ¿Qué pasa? Para mí Para siempre Vamos a subir Eso Para mí Ah No me acordaba La que estaba aquí fuera La he cogido No sé Creo que sí Vale Vamos a ir por aquí primero Y el de allí Bueno El de allí Prefiero acercarme Ahí os pistola Me encanta hacer eso Vale Hostia Qué guapo Venga va Como me dejéis aquí No avanzo Me quedo 12 días En el pueblo ¿Sabes? El huevo El huevo Barri Vale Creo que va siendo Hora de Aumentarme Bueno Quizá no Pero igual Me puedo ir aumentando Ya un poquito La velocidad Pero yo creo que no Voy a hacer un guardado En la máquina Escribir Escribir ¿Por qué han puesto el timbre aquí? ¿Tiene alguna función esto? ¿Por qué lo han puesto aquí? No sé para qué ponen esto aquí Vamos a guardar la partida Sobreescribir Yo no puedo volver a escribir ¿Y esto qué es? Vamos para seleccionar partida Tía que movida Si no ¿Puedo volver a escribir o qué? Oh qué guay A ver que me ubico Vale Esta es mi mierda Mi celda Vale Perfecto Que vosotros no la veis ¿Vale? La cuadrícula No sé si lo he dicho ya Pero vosotros no veis La cuadrícula Hay una cuadrícula Que es como una especie de celda Que es tu zona del juego Que te delimitas Y claro Pues de vez en cuando Me recoloco ¿Sabes? Porque sé más o menos Cuál es el sitio En el que tengo que estar Para que todo vaya más o menos bien En cuanto al directo Se refiere Quiero decir Bien Bien Oh, esto no es Vale Pues vamos a avanzar Aunque es por allí Creo Pero bueno Voy a bajar aquí A coger esto Y nos vamos No hay nada Vaya team Halloween A ver Para mí Para siempre Hostia Lo de la roca Ahora es lo de la roca ¿No? Me he acostumbrado A coger el cuchillo Con la mano izquierda Pero es que también Lo puedo coger Con la derecha Y lo mismo Con la pistola En realidad ¿No? Lo mismo con la pistola También puedo cogerla Con la izquierda Bueno, no me he acostumbrado A cogerla con la derecha Bueno, porque soy diestro Más que nada Pero yo que sé Que se puede Pues esto es Vámonos Para aquí nada Voy a mirar una cosa Antes de seguir Vale Todavía vamos bien de batería Son las 7 y 20 Vale Es ahora lo de la roca ¿Verdad? Sí ¿Y cómo se va a hacer Lo de la roca? ¡Verdad! ¡Hijo de puta! Querías chingarme, ¿eh? Querías picotearme, puto Pues no me vas a picotear ¡Corre, Leon, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Leon! ¡Que te coge! ¡Ah, mira! ¡No hay puta madre! Digo, me voy a poner Que pulse un botón Que no sé dónde está No sé La voy a liar, parda ¡Eh! El dinero de antes Devuélvemelo ¡Devuélvemelo! ¿De bubele? ¿Qué? No, esto no ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Su puta madre! ¡Eh! ¡Qué, qué, qué! ¡Quita! ¡Quita! ¿Qué es eso? Eso estaba Eso no estaba en el juego ¿Qué cojones, tío? Pero si es Es un avión ¡Helicóptero de combate Apache! ¡Qué pollas, tío! Eso no estaba en el juego, ¿no? No recuerdo yo ver Escarabajos gigantes Arañas, sí Pero escarabajos ¡Qué asco más grande! Eh, te estoy disparando ¿De cuál no es así o qué? Para mí más grande A ver Que me ubico Aquí Ajá Ajá ¡Uf! Vale Eh... Yo creo que lo mejor aquí Es ser previsores Gastar toda la munición Ahí Desde aquí no puedo Sí Me gusta Don Manuel Estate quieto Sin cabeza Deja la pipa en el suelo ¡Ja! Te lo has creído Joder, garay No lo ha visto ¿Habéis visto? No la habéis ya va a ver No me te pones ahí el ras Se le ve la... ¡Niii! ¡Niii! ¡Qué asco! ¡Niii! 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 Porque sé que no hace nada, tío Aquí no hay nada, tío No Me llamo Luis Cera I used to be cocky in Madrid Dame esto Para mí, para siempre Tengo miedo Ojo de gato rojo ¡Es Sauron! Me han mirado una caja No sé si... Creo que no sabía que había aquí una caja ¿Todo bien? No puedo leer, me cuesta mucho Es como Homero cuando Tiene una pistola Apaga Las luces de la casa Ah, sí, y la tele Todo perfecto, vale, gracias Juego, lo que me cuesta leer, macho Lo que me cuesta leer por el rabillo ahí ¡Ha dicho rabo! Lo he dicho rabillo, no me he mal pensado Uff Sí que da una sensación cuando llevas jugando Porque ya llevamos dos horas y pico jugando ¡Hostia! ¡Manuel, ¿qué haces, tío? ¡Va, moriremos todos! ¡Joder, hijo de puta! Estás loco Oh, para mí Tiene una sensación de fatiga ¿Sabes lo que te digo? Como de cansancio Imagino que es normal Pues esto ya lo he experimentado Luego me contáis En VR Porque ya te digo Yo solo he jugado a la Playstation 4 VR Y este último año Ni las he podido tocar Prácticamente Entonces Tampoco es que sea muy experimentado Con la realidad virtual Vale Aquí no había un No, eso era en la iglesia Vale Me dejó la de mi pistola Puta cara Ábrete ese, Samo A mí A mí A mí Amarilur Estás muy cerca esto Sobreescribir A ver Que no llego Es que está muy alta la mesa Yo sé escribir solo Soy mayor La Vale ¡Hostia puta! ¿Me puedo agachar y funciona? No es buena idea, ¿verdad? Que intenta hacer esto Algo me dice que no Algo me dice que no Es buena idea ¿Te mola lo de que puedes abrir los armarios y todo eso? Están guapos, tío Venga, Leon Hasta luego Está hecha mierda en la casa esta Una reformita o algo ¿Por qué no hay pelusas detrás del armario, macho? Qué envidia, macho Bueno, vamos allá Perdón Perdón ¿Te hagas un vino? ¿Te hagas un vino? ¿Te hagas un vino? ¿Te hagas un vino? Tienes vino Espera ¡El Big Cheese! ¡Perfecto! ¡El Big Cheese! ¡El Big Cheese! ¿Qué? Es como si veis una pantalla gigante ahí delante Precisión, setenta, enemigos muertos, treinta y nueve, perfecto Vamos para allá Oh, hola Venga, sí, escribo La, 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 la La, 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 la Ninguno podrá resistirse a este poder en un río. Si te mato en la escena... Americano, si? Let me kiss. Is she the president's daughter? Okay, let me guess. Is she the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Te lo crees, sabes? Nah, just kidding with you, amigo. Getting with you, amigo. You're talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Now I'm just a good for nothing guy, who happens to be quite a ladies man. Wait, I want to see the scene. I don't know. I don't know. What is that? I'm using a sample of the virus in a lab at the department. Oh, boy. Que viene? Que viene? Que es lo que quieres que haga exacta punto? No me hagas pulsar el botón porque no me se los botones. No me hagas pulsar el botón porque no me se los botones. No me hagas pulsar el botón. No, no. No, 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 no. No! Vamos a ver al buonero ahora. Buonero. Ah. Ah. Ah, sí. Hola, Hanigan. ¿Qué quieres? Hay una pasión secreta en la ciudad que lleva allí. Voy a volver a la ciudad. ¡Munición de rifle! ¡Hostia! ¿Este brilla más? Vamos a guardar, pues. ¡Bien! ¡Yo solito! ¡Jajaja! ¡Hala, pedazo de peñasco! Eso siempre ha estado ahí. ¿En serio? Eso estaba ahí, claro. Como no podías ver hacia arriba. Así que podías ver. ¡MS,selfias! ¡S Pig, por favor! ¡Aslu if Alex! vector 0,00W y osotá, por favor! Lo siento, no era mi intención, por hacer el tonto, es que le da el galo. Tengo, me quedan granadas, las van a ser, vale. Qué desperdicio de ser humano este hecho. Tengo algo que te interesa. ¡Holi malabares! ¿Y esto de nuevo? ¡Hola! ¿Y esto? ¿Eso es mi dinero o es el tuyo? ¡Son moridas de 500 pesetas! No puedo cogerlas, ¿no? Vale. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Extranjero, ¿viste todos los medallones azules que están colgados en el pueblo? Sí. Disparad al menos diez de ellos y vuelve aquí. Tengo un arma personalizada que quiero que pruebes, ok. Vale, podemos comprar. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Comprar. Me pica la nariz, no me puedo rascar. Claro, me queda dinero por una puta mierda. ¿Cuánto dinero me queda? Dos mil novecientas pesetas. ¿Qué hago yo con dos mil novecientas pesetas? Pejetas, pejetas. Ah, pero tengo tesoros, quita. Tengo tesoros, claro, claro. Te cambien aquí. Pongo el archivo y te pierdes completamente. Vamos a ver, yo quiero vender tesoros. Eso. ¡Hostia! ¡Qué movida! ¡Cómo mola! ¡Hostia! ¡Cómo mola lo que han querido! ¡Qué cojones, tío! ¡Ay, guay! ¿Dónde estoy? Tú, eres un poco tuyo. Estábamos detrás de una cabaña. ¿Qué es esto? ¡Hostia! Mis riñones son míos, eh. No nos toques. Vale, esto para mí. ¿Esto qué? ¿Qué significa? ¿Cómo te lo vendo? ¿Cómo te...? Está en muy buen estado. Parece valioso. ¿Pero cómo te lo...? ¿Lo pongo aquí? ¡Ay! Puedo vender varias cosas. Quiero... ¿Y si quiero vender menos? ¿Me jodo? ¿O cómo? Bueno, nada. Ahora vuelvo a tener dinero. ¡Joder! Como mola el menú que se han creado aquí, ¿no? Vale. Y de aquí, pues, luego vuelvo a tener dinero. Si, hay un pueblo borrado, pues, casi que te lo vendo, ¿no? No valen for nothing… Vale, esto va aquí. O sea, esto va aquí. Esto va aquí. Pero es que esto va aquí. Y luego, si acaso, esto va aquí. Y esto pues puede ir aquí. Esto si va aquí. Esta planta no va ahí. Esto si va aquí. Los huevos... Los huevos pueden ir aquí. Así. Muy bien. Esto puede ir así. esto esto pues pues como puedo como puedo vale 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 es que este menú no me dejaba mezclar vale 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 pues ya está ok pues ya no me interesas de aquí desde aquí quiero mejorar cómo me voy a cosas a ti mi pistola quiero que me voy a quedar que ya sabes cuando le metes el truco final cuando le haces el último truco que es súper me la bestia tiene un crítico muy alto la escopeta no la voy a tocar de hecho si me sobra pasta que me sobran 11.000 no sé si va a ser suficiente para comprar o no me compro el rifle yo creo que no me voy a comprar el rifle todavía porque si que me daría para comprarlo o no por mil pesetas o sea por cien pesetas bueno podría vender un huevo pero no de momento no voy a comprar la tmp sin embargo sin embargo me quiero comprar esto es una buena pregunta no lo sé yo creo que de momento no de momento de momento me voy a ir te quedas tío venga hasta luego qué pasa qué pasa qué es esto qué es esto no sé si vosotros veis esa mira que aparece estaría bien aquí estaría bien reorganizarme un poco el inventario voy a poner esto por aquí esto por aquí vale es que estaba blanda está en medio esto podemos ponerla por aquí así esto así esto aquí esto aquí esto aquí los huevos así aquí no porque una vez activas un ojo hola la otra ya no pues ya está nos vamos ok ojo que está muerto que le ha pasado quien la matado quien ha sido yo creo que el motivo de la muerte debe ser la avaricia no es una buena mochila lo has cargado hijo de puta menudo cabrón estar hecho menudo cabrón estar hecho vámonos ni de coña ah pues sí yo vamos a ir yendo dónde está dónde está espera no tengo munición no tengo no tengo vale tú lo has querido por qué por qué no tengo la escopeta quita puto no tengo tiempo para vosotros por qué no funciona mi escopeta oye esto me ha salido esto ahora sí no sé por qué no había metido bien las balas yo no sé si si no lo heietas no lo heietas te tengo jodete puto ¿Habéis visto eso, chavales? Uf Esto es mucha tensión, ¿eh? ¿Qué pasa eso? ¡Qué tonto! Haber esperado Estaba en medio de una animación Que todo el mundo sabe Que no se nos puede dañar En medio de una animación ¡Qué novato que sois! Dame todo, chavales Dame todo Todo pa' mí Todo pa' mí No me va a dejar nada Todo pa' mí Esto es el croma, ¿no? Vale, sí A ver si me he ido por ahí A tomar por culo Vale, estoy viendo por ahí A un par hijos de puta Aquí hay uno Allí hay otro Había ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Hostia, goleba! Menuda torta te has debido de dar Ese no lo sale en el 5, ¿eh? Ese en el 5 no sale Ya os lo digo yo Ese no No Vale No quiero esta pistola ¿Esto era así? Ahí Es que mareo Más tonto me da A veces A veces te da un Así como un baío tonto ¡Agárrenlo! ¡Hostia! Por aquí he escuchado a alguien Mira a alguien Muy feo Me encanta lo de tirar las armas por ahí En plan ¿Qué es esto? Esto no lo quiero Un cuchillo esto ¿Qué mierda es? Una pistola Esto no sirve para nada Una granada No, la granada no Que ya hemos visto lo que pasa La granada no La granada no Otras cosas Y eso Para mí Esto para mí Ha sido una muy buena decisión Comprarme la fotobus, ¿eh? De verdad que sí ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tú? ¿Me estás diciendo? ¡Hijo de puta! ¿Me estás diciendo ¡Hijo de puta! Pedazo de mierda Pedazo de mierda ¿Me estás diciendo Que ha sido tú? ¿Eh? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tonto? ¿Tonto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? Es que de verdad ¿Qué haces? Es que hay que ser tonto Hay que ser tonto Soy un puto minion de mierda Está Leon S. Kennedy Voy a hacer como que le hago algo Hay que ser tonto ¿Esto qué es? ¿Sí? Vale Hostia Vaya pedazo de mierda Esto pesa ¿Eh? Vale 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 Porque puedo Ni más ni menos Ah Vale Que bajón No sé si es lo que digo Chavales Aquí había algo De verdad Cegadora Para mí Vale 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 Vamos Esta es mi celda A ver Aquí Vale Estoy bien Uff Voy a tener que tomar un descanso en nada ¿Eh? Por la fatiga que da No es ma... Eh No es ma... No tengo munición ¡Ahí está el río! ¡Ahí está el río! Vale Tío, esto es más complejo de lo que parece Hay un montón de cosas por aquí Aquí está el cromo Eh, hola ¿Y aquí? ¡Ay, qué amarillo más tonto! Por aquí Por aquí, cuando vas mirando al suelo y te pares en seco Es como que el cuerpo quiere irse para adelante, ¿sabes? Es ante la inerción Es muy raro, tío Muy raro Por aquí Si no recuerdo, por aquí hay una planta amarilla Puede ser Y eso es, aquí estás Y aquí arriba está la otra pieza del medallón Así que vamos para allá ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ah, que no puedo subir desde aquí Por aquí Por aquí no sé si habrá algo importante Para mí, para ti Bien Y vámonos Vale, vamos a ir a coger el medallón Abro la puerta Y nos vamos a un descansito Que me estoy encontrando Que me estoy encontrando fatiguitas 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 Vale Por aquí Cuchillo pa' ti Y toda pa' ti Cuchillo pa' ti Y toda pa' ti Cuchillo pa' ti Vale Pues creo que esto es todo 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 No se abre Esto como 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 aquí Como aquí Y ya está Ah, ok Ya está No fue tan difícil Voy a esperar al final del capítulo Que es ya mismo Ah, bueno Pues tenemos esta parte Primero Sí, me va a tomar un descanso ya Pero porque lo necesito A nivel Físico Ahí Yo pongo la mano ya Por si hay algo Hola Vale Voy a darle al pausa Ahí está Y vamos a hacer Espera Voy a hacer una cosa Ya está Casi veo Sí, ¿no? Vamos a esperar aquí la puerta Sí, ¿no? Todo bien Vale, perfecto Pues me reubico Por donde íbamos A ver Tengo aquí mi pipa Cómo vamos de munición De vida vamos regular Creo que vamos a usar una planta Porque spray no tengo No, no No, spray no me quedan Vamos a usar una planta Yo creo O bueno Vamos a usar esto A ver si me aumenta la salud Y todo ya Podría haberme tomado un huevo Ahora que lo pienso Pero bueno Como que da igual Pues ya está Vámonos ¿Cómo salgo de aquí? Aquí Vale Me gusta ir así Que queréis que os diga Me siento bien Yendo así A mí Vale Esa máscara Intentaremos cogerla luego Para la próxima Pillarse una camisa Que las mangas No se bajen Cada 15 segundos Eso también estaría guay Vale Quería tirármela Madre mía Que aguante De goleva No Sin munición Venga capullo No Que puto Puto Me picoteaste Puto Me ha picoteado Puto La demunición Tengo el croma detrás Tengo el croma detrás Vale Por aquí ya no hay nada más Está a tope No vale Para mí Quien quiere Pues es que no es un cuchillo Es la puta Escalibur Que mira el tamaño De este cuchillo Pero a quien se le ocurre Es impresionante Me voy a sacar un ojo No me voy a sacar Esto Pero bueno Perdón Joder Oh Qué puntería A ti no te estallan Las trampas No Por todo Ojal ¿Dónde estás? Puto Te estoy oyendo ¿Dónde vas? Qué gracioso Qué gracioso Qué? Qué pasa Hostia Lo siento Seguro que tenía farcía de hijos En fin Sí Joder Tío Oh Espinela No Puto Oh Puto Me tengo que curar Puto Me lo he comido Tío Con patatas No lo había visto No había visto Estos cepos No había visto Los putos cepos Mejor con el cuchillo Con la espada Espada ¿Dónde está? Debería estar aquí Ah, está aquí Hostia, qué movida Nos recuerda Un poco a Bayonetta Para mí Para siempre Vámonos Ahora es donde los peces ¿Verdad? Hostia, qué rampa Qué movida Eh, da una sensación Un poco extraña Hostia, puta Qué miedo Ah, Dios Dios, Dios, Dios Vale, vale, vale Uf, qué raro Qué sensación más horrible Aquí había un pavo Si no me equivoco Hijo de puta ¿Dónde vas? Juan Ramón Juan Ramón Juan Ramón Juan Ramón No, 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 no Me voy a echar de menos Hostia Hostia, qué movida lo del agua Hostia, chaval Hostia, qué pedido Es un tiburón Oh, me cago en la puta Es inmenso Oh, Dios Qué asco más Hola Hola Qué bonito Es un buen pescado Te llamaré Julio Y a partir de ahora Vas a ser mi mejor amigo Ahora métete en mi boga ¿Dónde? 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 Está Este es más pequeñito Qué mono, por Dios Hola Adiós Mira el pececico Es un pez Es un pez Sí, vivo Después de una cuchillada En un tolgebeto ¿No? ¿No da nada? ¿Pasta? ¿Cómo mola, tío? Esta zona Lo del agua y todo No sé Está guapo, tío Está muy guapo, tío Muy guapo Ah, aquí hay algo más Comisión de pistola Ok Ah, está a tope Vámonos Oh, banana Suelta el arma Motherfucker ¿Qué hora es? Son las 10 y 10 Muy bien Muy bonito el reloj A ver Ahí Sí No está mal No está mal Muy bien Muy guapo Muy guapo todo Hola, cuervo Hola, cuervo Hola, cuervo ¿Qué te ha hecho esto, cuervo? Dame esto Hola, cuervo ¿A ti también te han matado? ¿A ti te han matado? ¿Quién te ha hecho esto? Hola, cuervito O lo bonitos que son los cuervitos ¿Este de 3 significa que hay una trampas explosivas? Pues tiene pinta, sí Tiene pinta de lo que hace de eso, yo creo ¿Alguien elegirá en este juego el otro tipo de selección de armas? Porque la selección inmersiva mola un cojón, tío Tener aquí tu equipo y decir Pa mí Pa mí Pa mí Pa mí No, la munición sin arma no puedes cogerla O pa mí Y encima hacer Ja 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 La planta Tomar por culo todo Déjame pa Ey, qué tonto soy Esa ventana está abierta ¿Por qué está abierta? ¿Eh? ¿Quién deja las ventanas abiertas? Con el tiempo, ¿qué hace? No, es que va a lloverse Te va a mojar la puta casa entera, tío Menudo estropicio Como tengas la ropa tendida en esa habitación Te vas a acordar de lo que te digo Menuda gente ¿Cómo se nota que son españoles? Si lo sabré yo Hostia, cómo mola Oh, banana Mola mucho ¿Y qué hago? Es una bola de cristal grande Parece que se puede girar ¿Pero la toco yo? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, como mola Yo tengo el poder Qué guapo, tío Ay, Dios mío Apágate Que te apagues Hostia, buena vela esta, ¿eh? Me llegan donde las compran Eh, la llave de los iluminados Mola Oh, banana Tu casa No, vale Documentos A ver Tienen buena caligrafía Para ser retrasados No es tan normal ¿Dónde está mi este? Vale, para reubicarme Vale Según las órdenes de Lord Sadler Capturé a la gente ¿Por qué mantenerlo con vida? No sé cuáles pueden ser sus intenciones Sin embargo, creí que los mantendría separados En lugar de encerrarlos en el mismo sitio Ya, estás pidiendo demasiado No creo que Luis confíe en un desconocido Pero si llegasen a ponerse de acuerdo La situación se complicaría Si por cualquier motivo existe otra parte implicada No creo que deje pasar una oportunidad como esta Pero tal vez todo sea una treta de Lord Sadler Usarlos de señuelo para que esta facción oculta salga a la luz Si existe, claro está Es una posibilidad remota Pero si el traidor ya está entre nosotros Nuestros planes podrían fracasar Supongo que Sadler Hostia, se llama como mi mejor amigo Supongo que Sadler considera que el riesgo vale la pena Si con ello acabamos con la posible conspiración Él tendrá sus motivos Debemos confiar en su criterio Esto no es color Es roña ¿Vale? O sea, esto de aquí Esta parte así como oscura Esto es roña Quiero decir Esto es roña Esto es mierda No sé, tío, no tenéis tinte aquí Esto es una guarrada, tío Una guarrada Una puta guarrada es lo que es La verdad La gentuza, tío La gentuza Vale, te anda Vale No, no Ya se ha quedado ahí el cajón Vale Pues así se ha quedado No sé si me acostaría en esta Ahora mismo apetece así como Pfff, sabes, tumbarse ahí un poco Hay un rumor Y tu presencia Víctor Es Víctor Víctor Méndez No, suéltale, Víctor Por favor, no le acastaño Otra vez, Víctor Por favor, no Para 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 Gracias Gracias Todos 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 Fin de capítulo Ni tan mal 75% No, 84% Hemos mejorado mucho Enemigos eliminados 38 Muertes 0 Ya, vale, tío Avisa Sirve para cancelar ¿Esto qué es? ¿Esto no? Vale, ¿qué puedo escribir? Sí Soy el puto Lo siento Adri, tenía que hacerlo Los Illuminados Yo me molestan pronunciando bien vuestro puto Y me va a pasar Para que joder Que es un malo Pero tú estás bien, ¿verdad? Sí Pero él me hubiera matado, pero me dejó vivir Y él mencionó algo sobre mí Carrying el mismo sangre como ellos Lo que sea Carrying el mismo sangre Interesante Perdón No quería tocar Perdón Lo siento Lo siento Vale ¿Cómo va por ahí el chat? Pues... A ver No consigo descifrar lo que pone ahí Bonito móvil, Dan Ah, vale ¿Por qué? Ah, vale El de Leon Bien, bien Vale, veo un bien Creo que es bien Es que veo todo borroso encima No veo una mierda, tío No veo una mierda Vale Seguimos otro poquito más Un poquitito Aunque sea Hasta la próxima máquina de escribir Que me apetece seguir jugando El cuerpo dice Que ello es suficiente Pero la mente dice ¡No! ¡Sigue jugando! ¿Sabes? Como cuando has vivido más de la cuenta Dice Ya, he perdido O sea, el río Ya lo que tenga que ser Toma No ha hecho nada, ¿sabes? Solo ha entrado por esa puerta Te mato ¿Me oyes? Te mato Ojo 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 Ninja Ojo Ahora mismo Ahora mismo Venga, anda Fuera Ojo Es que tiene una cara de mala hostia Está mirando para la izquierda, ¿no? Está mirando para Por algún motivo Las bajadas Las bajadas Como que me marean No voy a mirar Voy con los ojos cerrados ¿Te imaginas? El cementerio Este cuadro Este cuadro debe de ser la iglesia Me veo Que me cago Que me cago ¿Qué pasa? Hola Vuelvete A tu puto baño de mierda Levanta Levántate, he dicho Que te levantes ¿Qué? Hostia ¿Cómo he hecho eso? A través de la puerta A la próxima No puedo coger mi pistola Aquí está Ya no está Ya no puedo hacer el tocto Iba a hacer el tocto Pero ya no puedo Dame eso, anda 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 Me apetece lamerlo Parece que son los baños Supongo que después son un poco civilizados Está un poco Muy lleno de mierda O sea, como que no apetece ¿Sabes? Estar aquí Lo que te digo No apetece Está Midori llamando ¿Me dais un segundo? Vale Ahora estoy viendo ¿Eh? Vale A través del visor No creáis que soy Superman Y que tengo poderes Y esquivo las cosas Por arte de magia Pasa Volver a la zona de juego Ya estoy en la zona de juego Vale Ahora tengo que comprobar Si esto se ve bien Sí, ¿no? Vale, ahora va un poco a tirones ¿No? Pero debería verse bien En nada A ver Va a tirones, ¿no? Va a tironacos Corto la emisión Sí Voy a tener que cortar la emisión ¿No? ¿Va bien ya? Ya va bien, ¿no? Más o menos A ver Sí, ¿no? Ya va bien Sí, ahora sí Ahora sí Ya va bien Ahora sí, ¿no? Todo bien Sí, para eso es que cuando cortas Hay un poquito la imagen La retransmisión que hace El programa este de Oculus Tarda un poco en En volver a ser humano ¿Sabes? Esta copa no me gusta Oh, shit Oh, shit Vamos, otro Venga, patadita Y pa' tu casa Y para terminar Aléjate de mi hija A tu casa Vanilla Vale Me está flipando el juego, tío Hostia Un buen pedrusco este Una esmeralda del caos Chaos Control No funciona No funciona Pero bueno Tengo pesetas Qué decepción Máquina de escribir Perfecto Si no recuerdo mal Había un huevo en el horno De esta casa Es que va Destruyéndolo todo Ahí a tu paso Me flipa, tío La botella es indestructible Hostia Pues es grande el horno Aquí te cabe un pavo Dándote Ven aquí Este horno Es grande Es grande Es un buen Un buen horno Un buen horno Sí Sí, que lo es Sí, que lo es Parece que los habitantes De la casa Comen como humanos Normales Bueno, yo no tendría las cosas tan claras Yo no tendría las cosas tan claras Es una pintura de un lago Este es un normal Hola Vale Ok Ok No sé Vale Vale Esos son los típicos libros antiguos españoles Yo aquí en casa de mis padres Hay libros con ese lomo Las típicas enciclopedias Que es que son iguales Os lo juro Que tienen un montón de libros como estos Que tienen lomo así ¿Sabes? Con esto dorado Con los motivos dorados Pero exactamente iguales Yo creo que le han hecho una foto a la estantería de los libros de mi padre Y de mi madre Buah, chaval He fallado las dos Y han dicho Pues ya está Ya lo tenemos España rural Profunda Vámonos Vale Ya sé dónde vamos a dejar el directo hoy Una vez abramos la puerta Salve un ara Baby Has aguantado mucho ¿Eh? Te tenías que haber muerto un disparo Que no quiero esto Quiero esto Que no quiero esto Casi no lo quiero Inventar No 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 A ver Vamos a reorganizarnos la vida Lo primero de todo Me sobran huevos Nunca pensé que diría esto Pero está lleno El inventario está lleno Pero lleno O sea Lleno de los de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De la buena Entonces Es que literalmente me queda Me queda Hueco libre Pero nada De nada Eso es lo que me molaría Hacer así En plan Vamos ¡Vamooos! Estoy de coño ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Es la polla Es que esta mierda Es la polla Es la polla Esta mierda Por cierto Genial ¿Qué es esto? Tengo que deshacerme De cosas ¿De qué me deshago? Bueno Para empezar Podría ¿Sabes? Yo creo que con eso Ya me cabe Pero me va a hacer Falta espacio Me tengo que deshacer De cosas ¿Me he metido En la cabaña? Claramente Sí Un juego realista Ya que me voy a ir Al pueblo Al pueblo Al pueblo Al pueblo Pero si no tengo munición ¿Qué hacéis Todos aquí? Pobre chaval Unas cabochinas ¿Sabes? ¿Sabes lo que podría hacer? Hacer así Morí Morí Sí Hostia Pero detrás de mí De verdad ¿Qué es lo que hace? Que no tienes cabeza No tienes cabeza Demasiado Es que me la ha jugado Tío No tenía cabeza Hostia ¿Habéis visto A don Manuel Allí? Venga A don Manuel Es increíble Esta mierda Es increíble ¿Dónde está el croma? Aquí detrás de mí ¿No? Vale Venga Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Va, eh Ya está No hay nadie más Hostia ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo puedo equiparme los nuevos? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mil pollas Mierda Mierda Mi huevo Bájate Vete para acá ¿Eh? Nada Que son solo para comer No me dejas No me dejas lanzarlo ¿Dónde estáis 시� bass? Brutal ¡Esto de agua! No me dejas Con todo la calva ¿Por dónde íbamos? Vamos a ver alguna cosa nueva por aquí. Yo creo que no, ¿no? Lo dejan todo tal cual estaba. ¿Vale? A ver. Parece una cebra, ¿no? La gallina esta. La gallina turuleta la has matado de un tía con la cabeza la gallina está muerta. ¡Mmm, bata de pollo! ¿Revisad? ¿Está cerrada? ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué chulo, tío! Y un juego que sea así, de investigación, que tengas que ir encontrando pruebas. Eso tiene que molar un montón. Tiene que molar muchísimo. ¿Esto se abre? No, esto no se abre. Ya está. No viene nadie aquí, ¿o qué pasa? ¡Y! Por favor, me estoy llamando. Servicio de mierda es este. No sabes ni el tripad, Paiso. Te ponía cero estrellas, hijo puta. Vamos allá. Sobre escribir. ¡Sí! ¡Eh! ¡Pues está Andrés! Bueno, está entendido. Pues nada, gente, yo creo que hasta aquí, ¿no? Mañana seguimos con más. No sé ni qué hora es. Puedo mirarlo. A nueve. Perfecto. Perfecto, gente. Pues sí, vamos a dejarlo aquí. Espérate, que me... Me parezco idiota, pero no os preocupéis, que sé lo que estoy haciendo. Vale, perfecto. De hecho, espérate, voy a apagarlas. Voy a apagarlas. ¿Cómo se apagan? ¿Cómo se apagan? Si yo quisiera... salir al menú... ¿Appes? No, quiero salir al menú. ¿Cómo lo hago? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina